DORS 2, pero esta vez es real. Chicos y chicas, hace muchísimo tiempo que DORS, bueno, lleva siendo uno de los juegos más populares de Roblox, aunque no os lo creáis, porque es un juego que salió hace mucho tiempo y que parece ser, bueno, no tiene tantas actualizaciones como algunos podrían pensar. La verdad y la realidad es que miles y miles de personas juegan cada día porque es un juego procedural que cada partida puede ser diferente de alguna manera y ese es el principal motivo, la principal causa que la gente siga disfrutándolo, jugándolo al máximo. Contra figura, contra todas las entidades y chicos y chicas, hoy los de El Splash han subido el teaser trailer de Floor 2, bueno, lo llaman DORS Floor 2 teaser, un teaser de 46 segundos en formato vídeo. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo, vamos a analizarlo y lo que sí sabemos es que se desarrollan las minas porque fue donde caímos, fue donde caímos en el ascensor. Ahí vemos que la entidad de Ice ahora se puede mover, vemos una nueva entidad que serán los murciélagos según parece, no sé si podrán interactuar o matarnos o atacarnos. Un poco de vibración, el ascensor cayendo naturalmente, este será el comienzo de la aventura, el comienzo de las partidas, así que no nos vamos a cansar de caer en el ascensor y ahí estamos. Parece un leñador, ¿qué pasa? Aquí estamos para conquistar las minas. ¡E intentar escapar! Y aquí está, pues este es el teaser, que bueno, que han subido no sé si para agradecer las 50 y las 5, 5 billones será, ¿no? 5 billones, 5 billones de visitas, que maldita locura, ¿no? Y nos dicen que en julio subirán un full trailer. O sea que, chicos y chicas, preparaos porque puede que este año salga 2-2 y jugaremos, por supuesto, lo intentaré. Ya sabéis que no tengo mucho tiempo últimamente. O sea, sé que no doy muchas explicaciones de lo que hago, dejo de hacer. Os he contado alguna cosilla puntual. Pero lo que os puedo decir es que trabajo todos los días, bueno, de lunes a viernes. Por las tardes tengo que estar también trabajando a full, a muerte. Y entonces, pues, tengo muy poquitas horas del día para, bueno, pues para mí. Y cuando digo para mí, pues digo para mis gatos, que están aquí. Y por supuesto para Irene, que está allí. Así que mis gatitos, pues también requieren atención y que esté con ellos y que les dé cariño. De hecho, Darkling me echa muchísimo de menos porque ya no estoy tanto en casa. Y bueno, pues ahí está. Así que vamos a seguir analizándolo. Pero como ya dije hace poco, si os gusta mi canal, os gusta como soy, os gustan mis vídeos. Pues simplemente os pido paciencia y que tengáis tranquilidad. ¿Vale? Que yo quiero jugar las cosas, quiero grabar los vídeos, pero tardaré más. Pues en lugar de, por ejemplo, vuelvo a repetir, Hellwonted 2 que ha salido ya sin VR. Pues lo quiero jugar, pero no he podido. El juego, no sé si era el de Playtown, también quiero jugarlo, pero no he podido. También salió Buki, la versión completa. Tampoco puedo jugarlo, obviamente. Pero cuando tengo unos pocos minutos, pues por ejemplo, pues obviamente hacer un vídeo de un teaser de 46 segundos, pues lleva 8 minutos como muchísimo. Grabar algún mapa de Forever, si no se va mucho de madre, pues está entre 20-30 minutos, quizás un poco menos. Pero claro, pasar a Hellwonted 2, pues son horas. Y bueno, pues tienes que decidir qué hacer con el vídeo. ¡Eh, no se aburró más! Vamos a ver el trailer otra vez, el teaser. Ahí está Ice con su nueva habilidad, que se puede teletransportar dentro de una misma habitación. Obviamente, en cuanto abramos la puerta, pues Ice desaparecerá, eso lo mantendrán. Aquí hay un monolito que no sé si es simplemente un objeto decorativo. Por supuesto hay armarios y taquillas, ¿no? Eso ya estamos acostumbrados. Farolas, mucha oscuridad. Aquí, bueno, pues se quiere ver estos murciélagos, que la verdad es que están bastante guapos. Bueno, murciélagos o polillas. Porque tienen como unas antenas ahí un poco raras. Pero la cuestión es que son nuevos enemigos, nuevas entidades. Y como digo, pues cayendo en el ascensor, que fue como terminó Dors 1. Los que hayáis o los que hayamos podido derrotar a figura. Que no son muchos, pero hay gente que se le ha resistido siempre y no han podido pasarse Dors. La verdad es que tengo ganas de meterle caña. Por supuesto intentaré conseguir los logros. No es que sea un cazador de logros demasiado obsesionado. Pero me gusta, me gusta conseguirlos. Así que no me lo llevo mucho más, chicos y chicas. Que estaremos atentos este mes para tarde o temprano subir el trailer. Cuando lo suban completo. Espero les haya gustado muchísimo mi reacción. Y por supuesto quiero intentar jugarlo. Intentaré hacer algún directo, por supuesto, con vosotros. Pero bueno, como digo, si queréis estar en el canal. Yo os dedicaré todo el tiempo que pueda. Y nada, hasta la próxima. Like, subrede, chao.